Genocidio Jeremie, Allí Timí 1964 Protagonistas principales Las Fuerzas Armadas de Haití, la milicia Macoute, el Capitán Abel Jérome, el Teniente José Borges, el Dr. Jack Forkhand, los señores Gerard Brunache, Pierre Biambi, Saint-Ange Bon Temps, Pierre Frédéric, Diputado, Astrel Behamin, Max Frédéric, Massillon Telus, Bo Serapin, Marcel Mirtil, François Cahox, Raúl Cedras, Benoit Gele, también Sanete Valmir. Según Albert Shazania, el genocidio de Jeremie, también conocido como las Vísperas Jeremianas, costó la vida a 27 personas de verdad eran más de 300, hombres, mujeres, ancianos, niños. Bebés fueron masacrados, todos por ser mulatos, en represalia por el desembarco del destacamento de los trece héroes del Genayiti, todos cuyos miembros, excepto Marcel Numa, también eran mulatos. Sus nombres eran Marcel Numa y Louis Drouin fueron hechos prisioneros, torturados y ejecutados. La crueldad demostrada por los verdugos de François Duvalier durante el genocidio de Jeremie es increíble. Era como si se les hubiera lanzado un reto para ganar la medalla de oro reservada para los más sangrientos. Baño de sangre, de Albert Shazania, nos presenta un teatro de terror que ni siquiera un autor de la imaginación más morbosa podría haber concebido. He tratado de elegir y citar algunos párrafos de baño de sangre para el lector, pero los episodios de la obra macabra se suceden sin interludio, sin interrupción, y es todo el libro el que tendría que citar sin saber dónde parar. Así que me dije a mí mismo que elegiría el párrafo más horrible. No es posible, porque cualquier párrafo es posible en este libro donde todos los hechos están presentados e ilustrados con el más mínimo detalle. Así que finalmente decidí poner en escena a dos de los actores principales, José Borges, un oficial de las Fuerzas Armadas de Haití y Gerard Brunache, un macote jeremiano, citando las palabras de Chazagne. Así que aquí está el jeremiano Gerard Brunache que clava un cuchillo en el corazón de la pequeña Régine Sansaric-Cou de diez años de edad, después de arrebatársela de los brazos de su madre. A su lado, José Borges toma en brazos, con una sonrisa en los labios, a un bebé de dos años, Estefan Sansaric-Cou, que pide orinar, Borges apagó el cigarrillo en sus ojos y le dice, No llores, ven y déjame limpiarte los ojos. Pero es un duelo de tortura que ambos quieren ganar. Brunache vuelve entonces a la carga, saca a Estefan de los brazos de Borges, levantando al niño por el brazo, y le clava un cuchillo en el estómago. Brunache quería asegurar la victoria definitiva y vencer a Borges en el terreno de la crueldad en este sangriento. Se da cuenta de que Lisa Villedroguín, de dieciocho años, acaba de ser asesinada, se acerca al cadáver y hace un gesto inmodesto con la mano hacia el cuerpo de Lisa, luego volviéndose hacia sus correligionarios. Dice con una mueca de desprecio, caballeros, era virgen. Pero arriba, los asesinos también quieren brillar con su violencia mórbida, la señora Chenier Villedroguín, de ochenta y cinco años, lisiada, nunca se levanta de la cama. La lisiada fue envuelto en una sábana por macoutes, siempre ávidos de sangre, y volcado desde el balcón. Después de ese cruel baño de sangre, los macoutes tomaron las calles de Jeremie y gritaron en su frenesí sediento de sangre. El bebé desintegró en mil pedazos cuando lo masacramos con el machete. Todavía no es el final de este teatro asesino. Otro acto se iba a realizar en Puerto Príncipe. Después de su captura, Marcel Numa y Lois Milou, Droguín fueron llevados a Puerto Príncipe, torturados, interrogados y fusilados el 12 de noviembre de 1964, en medio de la calle, frente al cementerio. Duvalier exigió la presencia de empleados del sector estatal y privado, que los alumnos de todas las escuelas, jardines de infantes, primarias, secundarias, universidades, sean llevados por sus maestros al lugar de ejecución. Las orquestas populares se vieron obligadas a ir allí para tocar música de baile, se distribuyeron bebidas gratis y la chusma partidista celebró la victoria del hitlerismo de Duvalier sobre los derechos humanos, el respeto a la vida humana y los mandamientos de Dios. Los cadáveres no fueron despegados de los postes hasta varios días después, cuando ya estaban pudridos. A continuación, se muestran las fotos de Marcel Numa, a la izquierda, y Lois Milou, Droguín, a la derecha, en las picotas bloqueado. Permítame al lector una nota personal de que me gustaría ser al mismo tiempo un pensamiento piadoso y afectuoso en memoria de bloqueado. Aquí la lista de las víctimas más conocidas del genocidio de Jeremie. No pongo la fuente, como quiera faltan 300 nombres. El único delito que Duvalier reprochaba a estos hombres, mujeres, niños, infantes que nada tenían que ver con la invasión del gen Ayiti era que eran mulatos, como los judíos exterminados por Hitler en el pasado por ser judíos. La familia Numa no tenía motivo de estar preocupada. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. La familia Numa no tenía que ver con la invasión del genocidio de Jeremie. Win, Lisa, dieciocho años. ¿Te recuerdas de esa mujer? Es ella que supuestamente escribió ese libro loco mi guá, después de haber fazellida Sik, con cual ella me adelantó. Yo escribo poesía en creyola yisiende que tenía dieciocho años, papo Siv. Ya dije que ella, la hija, cambió su nombre por ser igual a lo de la hermana de su papá. Pero tampoco no es ella, la verdadera, también falsa, es Lillas de Esquiron. Eso es el método estándar para confundir y llevar a los investigadores en trampas y pistas fabricadas y falsas. Pero ese odio desatado, incluso incontrolable, nos parece, no se limitó a la camarilla Duvalier-Jeremian, sino que se manifestó en otros lugares. Algunos incluso tuvieron que decir, es una lástima que Duvalier no los haya terminado todos, no tenemos ninguna utilidad para el resto. 1964, agosto evento conocido como la masacre de los Pepres-Jeremines. En la localidad de Jeremí, en el sudoeste del país. Soldados del ejército dirigidos por el capitán Abel Jérome, el teniente José Borges, y los macotes Anete Balmir y Saint Agnebontemps mataron a 27 personas, de verdad eran más que 300 hombres, mujeres y niños. Casi todos pertenecían a familias mulatas educadas. Todos los perpetradores conocían bien a las familias ejecutadas. Varias familias de Jeremí, las familias Sansaric-Q, Drowin y Villedrowin y otras que no voy a nombrar, fueron completamente exterminadas. Un niño de dos años, Stefan Sansaric-Q, fue torturado delante de sus familiares antes de ser asesinado. Los macotes Sonny Borges y Gerard Brunache apagaron sus cigarrillos en los ojos de los niños que lloraban. Los sitios web mencionados anteriormente bloqueado enumeran a la mayoría de las víctimas. Estos asesinatos fueron ordenados por el propio dictador Papa Doc como parte de las represalias contra un embrionario grupo guerrillero anti-duvalier conocido como Genayiti que había desembarcado en la región, pero ninguno de ellos estaba en Jeremí. Para más información lee Roger Charlene Golpe de Estado 509. De hecho, el asesinato también tuvo dimensiones ideológicas y raciales, ya que Duvalier se basó en una ideología política conocida como noidisme, negritud, a través de la cual afirmaba promover a las masas negras contra las élites mulatas. De ahí que la dictadura de Duvalier apuntara a sectores mulatos de la sociedad, vistos como propensos a la oposición política. Pero también como miembros ilegítimos de la nación. Es precisamente el contrario. Solamente fue su miedo de sentirse inferior a nosotros y su sabiduría de cómo manipular el pueblo haitiano con el racismo. Como casi todos eran morenos Duvalier abusaba a ellos para crear un ambiente de odio y racismo, que hasta el año 1957 fue inexistente, lo que le dio el prerequisito para todas sus masacres en contra de nosotros. Pero las ordenes vinieron de otro lado mucho o más poderoso. Bloqueado. Completamente. Todos los nuevos cambios y énfasis negrita, subrayadas son míos. Copyright Copyright Roger Cherland 2024